Todas las medidas de seguridad van quedando listas para el esperado concierto de Elton John, cuya presentación ante el público peruano será este 1 de febrero en el Estadio Nacional. Estamos a 11 días de la realización de un espectáculo no deportivo masivo, y por tanto en previsión y en coordinación con el IPD hemos hecho esta visita técnica, donde queríamos ver cuánto de las 33 observaciones que se hicieron en su momento han sido levantadas. El 85% de ellas han sido levantadas. El día martes, según información de Francisco Bosa, presidente del IPD, se tienen levantadas el 100% de las observaciones. Eso lo que ayuda es a que las condiciones de seguridad en el estadio se den y no haya ninguna objeción para que el espectáculo se dé. Hay cuatro rubros, la iluminación en los pasadizos internos del Estadio Nacional, la señalética en caso haya necesidad de evacuar, las pinturas, las vías y las escaleras en las tribunas, los ascensores y el cable a tierra, que son una de las tantas observaciones que nosotros hicimos. Por tanto, estas están trabajando, algunas ya están concluidas. ¿Cuándo va a ser la próxima expedición? La próxima semana, ya con los organizadores, para ver los dispositivos de seguridad, para ver ya las condiciones en las cuales se está montando el escenario, ya es una visita mucho más detallada con los organizadores del espectáculo. Hay un equipo técnico de 12 personas, entre electricistas, personal de campo, personal que está viendo las vías de evacuación. Hay un rubro para cada uno de ellos y ellos están trabajando en función a eso. La municipalidad tiene que ver, para analizar los riesgos, ver el escenario puesto, para ver qué seguridad se toman en caso de que suceda algo. Entonces, por lo general, en los eventos anteriores, se comienza a armar el escenario, le dan el plano de diseño, dónde debe estar el artista, dónde debe estar el público sentado, porque acá van a ver, según comentaba el productor, 3.000 personas en asiento, en el pasto y de ahí otras 8.000 paradas. Aparte, todas las tribunas, que se cierra una tribuna, porque es donde va a estar el escenario, pero se habilita Oriente y Occidente, que tienen 6.500 promedio en cada una, tienes 13.000 personas, y Norte, que tienes 12.500, tienes ahí ya 25.000 personas, más las 10.000 que hay, aproximadamente 10.000, 12.000, en la cancha son un evento de 35.000 a 37.000 personas. Los policarbonatos, que como ves allá, ya está la estructura, pero el policarbonato llega hoy día, o sea, miércoles, la próxima semana, estamos al 100%.